... ... ... ... ... ... ... ... Así que podíamos darle seguimiento, que es todo, darle seguimiento y que ellos ya vengan en el canal, y no somos nosotros. ¿Qué pasa con gente de un ámbito de la deuda? ¿Qué pasa con gente de un ámbito de la deuda? ¿Qué pasa con gente de una deuda? ¿Para comentarte? ¿La deuda no me quiero poner en el ámbito? ¿Llegué a pasar? ¿Pienso qué pasó lo que sucedió? ¿Y ya tiene mi teléfono, se lo lea por una? ¿Llegué a uno por él de la puerta? Siempre le diría a Moisés, si puede, se hace falta que aparte. Sí, ya muy tarde. Sí, ya muy tarde. Sí, pues déjeme grabar, oiga, pues es libertad de expresión, estamos en una casa del pueblo. Estamos en una casa del pueblo, oiga, ¿usted no sabe la libertad de su artículo 7? No, pues sí, yo también he puesto usted. Pues sí, ya sé. Sí, ahí están los demás fotógrafos también. Sí, ya está. Bueno, muchas gracias. Ándale el puesto, maestro. Muchas gracias. Gracias.